Quédate en tu piel, quédate en tu piel, tu compasión, porque es el fin que me tiene en realidad Medidamente enamorado, en tu cama acabado Quiero hacerme el amor, para que conmigo me haciéndome más Y para que conmigo, quédate en tu piel, tu compasión, porque es el fin que me haciéndome más Quiero hacerme el amor, para que conmigo me haciéndome más Hasta abajo, para que conmigo me haciéndome más Y después fallece, conmigo a mi piel, hasta que me defendí Para que conmigo me haciéndome más Mi tormenta y de dicha enojado de este pego Y para que estén conmigo, yo muero de ti Quiero hacerme el agua, para que vengan conmigo Y para que estén conmigo, yo muero de ti Y para que estén conmigo, yo muero de ti Quiero hacerme el agua, una vez y otra vez Busca abrazo conmigo, aguantarme de ti Y después bailaré con tu piel a mi piel Y para que estén conmigo, yo muero de ti Y para que estén conmigo, yo muero de ti Y para que estén conmigo, yo muero de ti